...por la información. La quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC finalizó el día de hoy con la declaración de Punta Cana, luego de que República Dominicana cedió la presidencia temporal del organismo al Salvador. Con un minuto de silencio por la muerte del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, se inauguró la quinta cumbre de jefas y jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados americanos y caribeños CELAC, la cual concluyó con la adopción de la declaración política de Punta Cana. En esta cita multilateral en la que participaron más de 10 mandatarios se abordaron temas como la seguridad alimentaria, migración, comercio y el acercamiento de Washington con La Habana, tras la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de la República, Rafael Correa, previo al debate en la cumbre recorrió en bicicleta varias zonas de la playa caribeña. A pesar de la lluvia, el mandatario realizó esta actividad habitual que incentiva a los ciudadanos a ejercitarse. Durante su intervención en el plenario, el presidente Correa hizo un llamado a este bloque de países para asumir una clara posición en defensa de los migrantes del mundo entero. Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. El primer mandatario también abogó por una transformación del sistema de Naciones Unidas para que sea la Asamblea General la que tome las grandes decisiones políticas de la humanidad. Tenemos que buscar la transformación del sistema de Naciones Unidas para que sea la Asamblea General la que tome las grandes decisiones políticas de la humanidad y no el poder de veto de un grupo reducido de países del Consejo de Seguridad. Debemos también buscar una nueva forma de gestionar la ciencia, la tecnología, las innovaciones, si debe existir un bien con destino universal, es precisamente el conocimiento. El Jefe de Estado finalmente se refirió a la necesidad de un instrumento vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza. El Jefe de Estado, separados, serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital transnacional. Debemos declarar una lucha frontal contra los paraísos fiscales, la expresión extrema del capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, sin patria. Nadie acude a ellos para transparentar cuentas. Y aunque la evasión y la ilusión afectan a todos los países, los más perjudicados somos las naciones pobres y las economías en desarrollo. En este encuentro también se trataron temáticas de desarme nuclear, género, adelanto de las mujeres y financiamiento para el desarrollo. Luego del análisis por parte de coordinadores y cancilleres en sus respectivos encuentros, los presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones ratificaron los documentos, entre los que se incluyen un plan de acción y 19 declaraciones especiales. La CELAC tuvo su primera reunión presidencial en Chile en 2013, la segunda en 2014 fue en Cuba, la tercera en Costa Rica en 2015 y la cuarta en Ecuador. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Dado el conflicto en Morona, Santiago, el Ministerio de Defensa anunció que no se levantará al estado de excepción con el objetivo de mantener a salvo a la ciudadanía. El viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, anunció este martes que dadas las condiciones de conflictividad, se mantendrá el estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago, instaurado desde el 14 de diciembre pasado. Esta información la dio a conocer en el ECU 911 de Macas durante una reunión con operadores turísticos de esa provincia. El viceministro justificó la aplicación de esta norma constitucional con un detallado análisis de los sucesos en contra del personal uniformado en los últimos meses, como la muerte de un policía, la lesión crítica de otro, las heridas con arma de fuego a siete personas, el ataque a un helicóptero y la reciente retención de dos oficiales militares. En cuanto a la posible afectación que el estado de emergencia podría producir en el sector turístico, Vega de la Cuadra comentó tres elementos a los cuales consideró positivos, como la seguridad que se brinda en la zona con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la aplicación moderada del estado de emergencia y la campaña que invita a los turistas a visitar Morona, Santiago. Previo a esta reunión, el viceministro se reunió con los familiares del oficial Luis Rodríguez, secuestrado junto a otro oficial del Ejército el pasado fin de semana, a quienes les aseguró que se realizan todas las diligencias para salvaguardar la vida y lograr la liberación de los dos oficiales. El funcionario aseguró que se realizan diferentes acciones a fin de lograr la pronta liberación, entre ellas se mantiene alerta un comité de crisis, que continuamente evalúa las condiciones relacionadas con este hecho delictivo. Pues además de la retención de los dos oficiales, este grupo decomisó equipo militar básico de visuación. El viceministro Vega de la Cuadra informó que los dos uniformados se encuentran en buenas condiciones de salud. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y precisamente sobre este tema y con una rueda de prensa, los ministros César Navas y Ricardo Patiño hablaron sobre el caso de los dos oficiales secuestrados y afianzaron el compromiso del gobierno nacional por liberarlos. Los ministros Coordinador de Seguridad, Defensa y el jefe del Comando Conjunto se refirieron al caso de los dos oficiales secuestrados el pasado 21 de enero en Morona, Santiago, por parte de un grupo minúsculo de la comunidad Schuar, quienes además decomisaron equipo militar. El ministro César Navas informó que está activo un comité de crisis, el cual ejecuta acciones para recuperar a los dos uniformados y garantizar la seguridad ciudadana. El funcionario recalcó que los actos cometidos atentan contra los derechos tipificados en la Constitución del Ecuador. En este momento con el secuestro de los dos miembros de Fuerzas Armadas se está transgrediendo al Código Orgánico Integral Penal básicamente en delitos de secuestro y agravado, secuestro extorsivo en este caso, porque ya tenemos información en ciertos contactos que pretenden a través del secuestro de nuestros soldados lograr un canje por una de las personas que se encuentra detenidas y que se encuentra cumpliendo un proceso legal que lleva en la función judicial por los hechos acontecidos el día 14 de diciembre. Por su parte, Ricardo Patiño, ministro de Defensa, enfatizó que el gobierno nacional trabajará de forma permanente para el rescate e hizo un llamado a los agresores para que les regresen la libertad a los oficiales, pues de no hacerlo podrían enfrentar graves cargos por los delitos cometidos. Secuestro extorsivo como el que están sufriendo nuestros oficiales establece una pena de prisión, pena privativa de libertad, de entre 10 y 13 años para los secuestradores y el robo, como es el que ha sucedido con los bienes públicos, cascos, chalecos, carabinas, granadas de gas, pistolas de dotación, municiones de goma y granadas de humo, ese robo es castigado, es sancionado con nueve años de prisión. El titular de la cartera de defensa también aclaró. Quiero decir también y desmentir, como ya lo ha hecho el ejército ecuatoriano, que el ejército hasta ahora no ha detenido a ningún ciudadano como infundadamente se informó a través de redes el día de ayer. Quiero señalar también que el gobierno nacional no va a negociar con los secuestradores. Nosotros esperamos su liberación incondicional e inmediata y no vamos a negociar con ellos, no podemos negociar con delincuentes. Finalmente el jefe del comando conjunto manifestó que las Fuerzas Armadas realizan operativos continuos para resguardar la seguridad ciudadana. En la actualidad estamos en control de las poblaciones, realizando control de armas, como la ley así lo establece, para no permitir que se sigan cometiendo estas anormalidades, como ciertos grupos están ahí controlando las vías y tratando de cobrar en esto el paso de los ciudadanos. Por eso es que realizamos el control de armas y el control de los ciudadanos en las poblaciones del sector. Dado el contexto conflictivo en Morona, Santiago, se mantiene vigente el estado de excepción instaurado el pasado 14 de diciembre para garantizar el bienestar de sus habitantes. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y como es de costumbre en este espacio, queremos mostrarles las cartas que recibe el presidente de la República. Mediante el presente oficio le extendemos los saludos correspondientes, deseándole éxito en sus funciones bien merecidas, como es la conducción de la patria. Nos dirigimos a usted, compañero presidente, para agradecerle, ya que el día viernes 9 de diciembre del presente año tuvimos el gran honor de recibir nuestros títulos de propiedad, títulos que nos servirá de mucho y gracias a su política lo hemos logrado, luego de 20 años de lucha por conseguir la titulación de la tierra. Seguros de que nuestro mensaje llegará al destino apropiado, le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos de consideración y estima. Atentamente, Blanca Pérez y Segundo Paltán. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la honestidad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño se encontraba en la provincia de Chimborazo y vio cómo maltrataban a los indígenas de la región, haciéndolos cumplir con trabajos muy duros y quitándole sus tierras injustamente. Él recordó que sus padres le habían enseñado siempre a respetar y amar a todos, sin importar si son ricos o pobres. Así que decidió hacer todo para ayudarlo y empezó a sacar a la luz la verdad sobre cómo vivían los indígenas. Muchas personas quisieron defenderse, diciendo que Monseñor estaba mintiendo, pero él siempre se mantuvo firme a la verdad, haciendo lo que era correcto. Desde ese momento, Monseñor Leonidas Proaño fue conocido como el Obispo de los Indígenas y es reconocido por ser un hombre honesto y justo con todas las personas. Tú también puedes ser honesto, diciendo siempre la verdad. Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Estamos de vuelta. El Ministerio de Minería rechaza los intentos de politizar la actividad minera en el Cantón Cuenca de la provincia de La Suay. El Ministerio de Minería se pronunció respecto a la resolución que tomó el Consejo Cantonal de declarar a Cuenca libre de la minería metálica el pasado 22 de enero, donde enfatiza que esta decisión carece de toda validez jurídica. De acuerdo al artículo 261 de la Constitución de la República, establece claramente las competencias exclusivas del Estado Central sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Además, el artículo 328 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prohíbe a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas. En este contexto, el Gobierno Nacional seguirá trabajando para que el desarrollo de la minería responsable sea parte del futuro del país, generando bienestar para los ecuatorianos y para las poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia. La minería, el proyecto nos ha significado bastante beneficios que nosotros hemos adquirido aquí y vamos a seguir teniendo a futuro porque eso se va a dar. Nosotros, gracias al proyecto, hemos salido en la educación, en el trabajo. Ahora, aparece un proyecto minero que apareció hace ya más de 20 años. Gracias a Dios y gracias a la naturaleza, porque esto nos va a sacar de la pobreza, de la miseria en la que vivimos. Según esta cartera de Estado, la minería es un tema técnico que está siendo politizado en esta época de campaña electoral. Asimismo, se intenta desviar la atención de la ciudadanía sobre los contratiempos que ha tenido la Alcaldía de Cuenca en la construcción del tranvía y de los cientos de comerciantes que siguen siendo perjudicados por los atrasos en la obra. Cabe recordar que los proyectos mineros considerados como estratégicos fueron definidos por el Gobierno Nacional debido a su impacto y aporte positivo a la economía nacional, los cuales cuentan con todas las normas de cuidado ambiental. Productores del país concluyeron con una capacitación para administrar sus emprendimientos gracias al programa de formación gerencial para miembros líderes de centros de servicios especializados agropecuarios impulsado por el Ministerio de Agricultura. 200 representantes de los centros de servicios especializados entregados por el MAGAP y 40 técnicos de esta institución recibieron su certificado de aprobación del programa de formación gerencial para miembros líderes de centros de servicios especializados agropecuarios. Los participantes recibieron capacitación a partir del método de estudio de caso y conferencias en temas comerciales, financieros, políticas de empresas, talento humano, entre otros. Y que esperamos perpientemente que todos estos conocimientos y capacidades se apliquen en beneficio de sus compañeros y compañeras productoras, en beneficio de los territorios de estas cadenas agroproductivas en los diferentes lugares del país y que se pueda llevar adelante todo lo que nos hemos prometido, todo lo que nos hemos fijado. El programa tuvo como propósito formar a líderes y lideresas de centros de servicios agropecuarios del país. Como es el caso de Sara Prado, de la provincia de Esmeraldas, quien aprendió nuevas destrezas de gerencia. Un programa hermoso, el cual nos ha enseñado muchísimas cosas, entre esas poder compartir y poder digerenciar, gerenciar todos los programas y proyectos que tiene este gobierno de la Revolución Ciudadana. De igual manera, Gladys Grefa, de la provincia del Napo, dijo que los conocimientos adquiridos en el curso le motivaron a realizar su primer producto, elaborado con Sacha Inchi, conocida como Maní del Inca. Yo he creído que ha sido una capacitación muy interesante, muy práctico, dinámico. La metodología de aprendizaje permitió a los participantes intercambiar experiencias y contrastar sus criterios. Esto bajo la dirección del instructor. Además, durante las sesiones de capacitación, como parte del programa, se realizaron coloquios con empresarios de la cadena agroalimentaria. Es la primera vez que miembros de las asociaciones productivas participan de un proceso de esta naturaleza y en una institución especializada en temas gerenciales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 56.1 millones de dólares transfiere el Gobierno Nacional a nueve universidades cofinanciadas. Aquí los detalles. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, firmó un convenio de pago entre el Estado y las universidades cofinanciadas por un monto de 56.1 millones de dólares. Esto como parte del cumplimiento de las obligaciones pendientes del Gobierno Nacional con este sector. René Ramírez, Secretario de Educación Superior, destacó que este acto es fundamental para continuar con el proceso de desarrollo educativo y enfatizó que el pago en las universidades era puntual. Estamos hablando que en estos 10 años las universidades cofinanciadas han recibido 862 millones de dólares. Más o menos por año reciben en total alrededor de 80 millones en total de todas las universidades cofinanciadas. Las autoridades además anunciaron el pago de 7.9 millones de dólares por la cuota de enero de 2017. Firmamos un acuerdo que ha sido aprobado ya por la Asamblea Nacional para buscar mecanismos más eficientes para la redistribución de estos recursos con respecto al tema de pasar del subsidio a la oferta como se tenía al subsidio a la demanda. Se incrementen el número de becas por parte de las universidades cofinanciadas, pero no únicamente que se incrementen el número de becas, sino que también lleguen a los que más necesitan. En este sentido, el ministro Patricio Rivera aseguró que la recuperación económica que registra el Ecuador ha permitido que la caja fiscal cuente con recursos para ponerse al día. Afortunadamente, en este momento, la economía tiene claros signos de recuperación y eso nos permite el día de hoy podernos sentar aquí a concretar el diálogo que hemos venido manteniendo durante algún tiempo con las autoridades universitarias para buscar una solución a una problemática que derivó de esta muy complicada coyuntura internacional del año anterior. El convenio suscrito fue con la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de La Suay, con la Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Pontificio Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Tecnológica Equinoxial. Finalmente, las autoridades aclararon que las universidades cofinanciadas que firmaron el convenio tienen todas sus obligaciones administrativas en regla. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Y al regresar las noticias del mundo, en Italia, la ciudadanía exige respuestas del gobierno para enfrentar las tragedias naturales. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional Después de Febrez Cordero y Maguat, el nuevo experimento de la derecha bancaria para gobernar el Ecuador se llama Lazo, el millonario banquero que nunca ha explicado de dónde proviene su fortuna, se autoproclamó representante de la tendencia y abarrajó a su paso todos los obstáculos, incluyendo la posible lanza con los vestigios de los socialcristianos. Aparte de su éxito bancario, tiene dos fugaces experiencias de fracaso absoluto en materia de gobernabilidad. Gobernador del Guayas y superministro de finanzas de Maguat, que pretendió incrementar el IVA y ser uno de los responsables del feriado perverso que tanto daño hizo. Lo acompaña en la presunta gestión el experto en mutación ideológica Andrés Paez, que tiene el sueño de poder ingresar al Palacio de Gobierno por la puerta grande y no por la cochera. Lazo tampoco asume definición ante la consulta para condenar a los depositantes en los paraísos fiscales. Que repatrie su fortuna y la ponga a producir para creerle que tiene alguna credibilidad su demagógica propuesta de los cuatro millones de empleos. Lo dice su amigo Cachito Vera. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas. Fluir positivamente a la gente. Participación de todos los estratos de la sociedad. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar, pero de una manera neutral. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Iniciamos aquí un recorrido por las noticias del mundo. Los manifestantes reclamaron en la capital italiana mejores respuestas de los servicios gubernamentales ante tragedias naturales. Esto en medio de acusaciones sobre supuestas ineficiencias tras el alud que sepultó un hotel, dejando al menos 24 muertos en el centro del país. Los italianos acusan a su gobierno de responder lento y de manera insuficiente ante las tragedias naturales registradas recientemente. Sostienen que es necesario sacudir los procesos burocráticos para agilizar los servicios de emergencia. Y que no ha habido celeridad en la reconstrucción de las áreas devastadas por dos terremotos el año pasado. El gobierno podría ayudarnos mejor y más rápido. No estoy diciendo que no lo hacen, sino que necesitan acelerar los procedimientos. Nuestros compatriotas ya no pueden sobrevivir allí. El martes, el accidente de un helicóptero de rescate se saldó con seis muertos durante una jornada con difíciles condiciones climáticas. Ello se suma a la avalancha mortal de la semana pasada que dejó 24 víctimas y 5 desaparecidos en un hotel aislado entre los apeninos, en medio de fuertes nevadas y una serie de sismos, todo en el centro del país. Creo que se ha hecho todo el esfuerzo posible, humana, organizacional y técnicamente. Pero una fiscal afirmaba que hubo una cadena de ineficiencias e interferencias en la comunicación entre responsables de gestionar la emergencia. La justicia abrió una investigación con el fin de establecer si se hubiera podido evitar la tragedia y si hay culpables. La decisión del presidente estadounidense de reanimar la construcción de dos polémicos oleoductos fue repudiada por representantes de comunidades indígenas que encabezaron una protesta frente a la Casa Blanca. Jóvenes y ambientalistas estadounidenses protestaron junto a indígenas contra Donald Trump. Frente a la Casa Blanca, rechazaron la decisión del presidente de reanimar la construcción de dos oleoductos, uno de los cuales amenaza territorios de pueblos originarios y reservorios de agua en Dakota del Norte. Es un ataque contra nuestras comunidades, nuestros hogares. Al proyecto se oponen los demócratas, quienes lo frenaron durante el gobierno de Barack Obama tras encarar fuertes presiones sociales. Pero para los republicanos se trata de una obra de infraestructura vital que generará puestos de trabajo y llevará crudo desde Canadá hasta la región de Nebraska. Los manifestantes creen que Trump da muestras de su alianza con grupos petroleros y los bancos de Wall Street, parte del establishment que criticó durante su campaña. Nunca olvidaremos que hay un hombre sentado en esa residencia, que se rió en la cara de las mujeres, que se rió en la cara de los musulmanes estadounidenses, en la cara de los inmigrantes, de los pueblos indígenas que dicen, queremos vivir, tenemos ese derecho. El clima de protesta cobra cada vez más fuerza contra el recién juramentado mandatario. Muchos dirigen su atención hacia las órdenes ejecutivas que se espera, firme el miércoles sobre restricciones migratorias y otorgamiento de visas, según medios estadounidenses. El comandante del grupo armado, Pablo Catatumbo, indicó que la visita de François Hollande a una de las zonas veredales elegidas para el desarme de la guerrilla, evidencia el apoyo de París al proceso de paz. Como cardinal, calificaron las FARC la visita del presidente de Francia a una de las zonas dispuestas para la desmovilización de la guerrilla colombiana. Una muestra de respaldo al proceso de paz, según el comandante Pablo Catatumbo. El significado que tiene para nosotros la visita del presidente François Hollande es cardinal. Es el compromiso de la quinta potencia en el mundo y su contribución a la paz. Los actores colombianos se mantienen atentos a las señales que surgen desde el exterior sobre el pacto. La cúpula del grupo armado consideró positivo que el jefe de la diplomacia del gobierno de Donald Trump se decantara por revisar el contenido del acuerdo para decidir si lo apoyan. El solo hecho de que el secretario de Estado diga que van a estudiar a fondo, me parece que es un hecho positivo. Los guerrilleros esperan estar concentrados a finales de mes en las áreas para el inicio del desarme. Y con esto llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias siempre por informarse con nosotros. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto. Esta es la historia del contrabando del licor en el Ecuador y de cómo un arriero se hizo leyenda burlando a los españoles. Cuentan que la Caja Real Española quería más rentas y por ello pusieron varios productos con impuesto. El tabaco, los naipes, la pólvora y finalmente el aguardiente, que fue lo que provocó la ira popular. Dicen que era tan lucrativo el negocio que sin ningún escrúpulo, hasta las comunidades religiosas destilaban aguardiente de forma clandestina en la zona de Perucho. Con la famosa ley de estancos, la destilación se obligaba a hacer por cuenta de los españoles. Pero además, el producto se lo vendía a las tabernas establecidas por la Real Hacienda, monopolizando también su comercialización. Se destapó la ira popular. Y en 1765, el estallido social al control tuvo su detonante en la insurrección por el licor, conocida como la Guerra de los Estancos. Poco antes de la revuelta, un hombre se rió de los españoles y los desafió. En el 2016, las leyendas están a punto de extinguirse. Soy Cristian Norris. Voy a recorrer el Ecuador y sus lugares turísticos más increíbles. Pero sobre todo, voy en búsqueda de mis historias. Gracias.